Es algo bien guapo, ¿verdad? Sí, me miro bien chido Como que hago apinar así Son las 11 de la noche Vamos a ver a ver qué está haciendo el Fer Vamos a espantarlo ¿Qué haces, Fer? Que tire mis cosas No, 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 no Como hay momentos que nos cansa la paciencia Este hermano como tarda de enarte, hombre Ya quisiera estar en mi casa yendo al partido Ya, ya párele, ya párele Ay, hijo, no, no, no ¿Cuánto falta para que esto se acabe? Es que te hago en un equipo No me quiero perder el partido ¿A cuánto les cayó la pedrada? Pero, ay, cómo hay cierta gente que nos cansa la paciencia Te amo Ay, yo te amo más No, hombre, tú eres mi bombón asesino Ay, tú eres mi Hulti Bieber Pero yo te amo más, la neta Ay, no, yo te amo más Disculpen, muchachitos ¿Cuántos años tienen? Pues yo tengo 12 Yo tengo 11 Ah, ok ¿Cuántos tienen de novio? Ay, tenemos 12 semanas Dos meses No manches, ¿es en serio? Y no les, no les, no les digo que es malo acá enamorarse Pero, pfff, espérense unos manitos para que digan eso No manches Pero cuando se trata de la impaciencia espiritual Señor, te pido que me des un carro Un carro acá Orale, este es más enserio, eh Peroquis El tema de hoy es La impaciencia ¿Cómo lo ves? Pero Alefer, ¿tú qué sabes de paciencia? Trust me Yo, yo sé qué es la impaciencia Tengo un celular Que es más loco que una fan de One Direction Tengo un celular Que está más quebrado Que el corazón de Taylor Swift Y tengo una laptop Que se traba más Que Adam Sandler En el Waterboy Así que, así que creo que Es aceptable que diga que tengo paciencia La verdad Pero bueno ¿Cuántos de ustedes son impacientes? Yo, la neta Conozco mucha gente que lo es Sí, tú Tú, sí, tú Ok, veamos la Biblia que nos habla de esto En Salmos 37, 5 Encomienda Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará La mayoría de nosotros Quisiéramos que nuestras peticiones Fueran así contestadas instantáneamente O sea, que no tardaran naditita de tiempo Pero, pero Debemos entender Que tenemos a un Dios Que trabaja según a su tiempo de Él Y no al de nosotros En otras palabras Estoy diciendo que tenemos un Dios Que Él sabe cuándo responderte Él sabe el momento Él ahora Todo El momento adecuado Para responder tus peticiones La impaciencia se debe que A que mucha gente No sabe trabajar aún En el tiempo de Dios Están tan atorados en su vida Que quieren que todo funcione A su tiempo y a su manera Pero no chavito Así no funciona Recuerda Todo lo que hace Dios Es perfecto Él no te responderá Ni tarde Ni temprano Él te responderá Justo a tiempo En el intro Les mostré unos ejemplos Sobre la impaciencia Y aquí les daré otros La impaciencia emocional Se divide en dos Los jovencitos Y en las personas mayores de edad Pero esta vez Solo nos invocaremos En la edad acá más pequeña Y como nos acercamos A el día de El amor y la amistad Les daré un ejemplo Vivimos en un tiempo Que los jovencitos de dos años Dicen que ya han pasado Por todo tipo de emociones Hay unos niños que dicen Que estar enamorados A la edad de diez años Y no tienen en cuenta Lo que Dios tiene planeados Para su vida en un futuro Y por causa de que Se quiere enamorar A una temprana edad Y le rompen el corazón Eso los trauma Para el resto de su vida El siguiente es La impaciencia espiritual Abran los oídos Abran los oídos Y escuchen La impaciencia Es tan común En las iglesias cristianas Que mucha gente Por causa de su impaciencia Se aleja de la iglesia O se aleja de las cosas de Dios Cuando le pides algo a Dios No dudes ni siquiera un segundo De que Él te lo proveerá Él te lo dará Pero debes aprender A ser paciente Recuerda Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Y si hay veces Que Dios está a punto De resolver tu petición Y mucha gente se desespera Y por causa de eso Escoge otras opciones O decide no esperar a Dios Y por causa de eso Los afecta en su vida Te olvidas completamente De Dios Y te alejas de sus cosas Y esto termina Afectándote en un futuro Pero no te preocupes Te tengo unas noticias Nena Hay maneras de vencer La impaciencia Tomen notas cuadrillos Tienes que dejar Tus peticiones Tus sueños Tus anenos Completamente En las manos de Dios Él sabrá Cómo manejar tu barca La otra es Lee la Biblia Y arrodillate Estoy seguro Que eso te ayudará Cien veces más A comprender los planes Que Dios tiene para tu vida Y por último Recuerda el versículo Que te di Salmos 37.5 Encomienda que va a tu camino Y confía en Él Y Él hará Así que la siguiente vez Que estés en un dilema O te falte paciencia Recuerda los tips Que te acabo de dar Te ayudarán Y si te gustó el video Ya sabes Ponle like Compártelo con tus amigos Rólalo Suscríbete a este canal A este punto tu canal Neta Está chido Ya tú sabes Y trato de rorlarlo con tus amigos Tal vez esto le puede servir De palabra de aliento Si están pasando por unas cosas O algo Nunca sabes Acá arriba les dejo Mis panias y horéticas Por si quieren preguntarme algo O seguirme Ay se me olvidaba Estaremos regalando Dos CDs De nuestro amigo Edy Coronado A las primeras dos personas Que le pongan like A este video Que le pongan like A la página de Core Media Y que compartan este video Acá abajo les dejo Acá abajo Les dejo todas las páginas Y ahora les diré Lo que tienen que hacer Tienen que escribirnos Por mensaje A la página de Core Media De que les gustaría Que sea el siguiente tema Escogeremos a dos personas En el siguiente video Les diremos los ganadores O las ganadoras Ya saben Yo soy Fer Chao Lanzaré ante Cristo Más que ayer Lanzaré ante Cristo Lanzaré ante Cristo